Ya casi en Halloween, y así, sí, 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 y no veo nada más adecuado para esta noche de terror, que se prepara para el terror, que David Broncano. Vamos con él, ¿no? David Broncano, ¿qué pasa? Ahora, por un momento, me he imaginado verte recién levantado en pijama, y he dicho, ¡guau! ¿En pijama? Yo no... ¿No usas pijama? No uso pijama, ¿no? ¿Qué vas, a cuerpo? Voy a cuerpo torero. Sí, ¿eh? Sí. En invierno también. En invierno, claro, porque es que esto, ojo a este dato, lo mejor a nivel térmico es ir a... A calzón quitado. A pijo sacado. Bueno, ya está. No, pero bueno, es lo mismo el concepto. Sí, claro, claro. Y luego abrigarte por encima, porque así el cuerpo se hace uno con la cama. Ya, ya, ya. Que no haya... O sea, la tentación es siempre grande de ponerse una camiseta de... De vieja. De un taller mecánico, cosas de otras. Claro, claro, claro. No sé por qué hablamos de eso cuando en realidad a mí no me interesa. Es lo mejor. Bien. El ir a nada. A nada, vale, 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 muy bien. Que haga topecillo. Ya, ya, ya. Topecillo. Hay noches que me he despertado. Sí. Y porque el cuerpo a veces te hace por girar. Ya. Pero si vas totalmente desnudo... Sí. Hay veces que pasa como cuando subes un escalón que un abuelo, que no termina de... O sea, que le falta un poco de fuerza. Entonces, y se te quedas para el mismo lado. No te entiendo, David. No te entiendo. Sí, hombre. Es que no quiero imaginarte desnudo, ¿sabes? No lo necesito. Es que no lo necesito. Es un cuerpo humano. Ya, ya, ya. Eso es verdad. Las piezas son las que te imaginas. Ya, ya, ya. ¿Qué tienes hoy? A ver. Vamos a ver. La cosa del nuevo gobierno está ya resuelta. Sí, bueno. La nueva política, ¿eh? Fuá. In your face. Ahí lo llevas. Entonces, como ya la nueva política se ha establecido otra vez, con algunas similaridades con lo que ya había, al final, después de todo el jaleo, pues oye, ya está. Pues sí, total, que mala. Es verdad. Entonces, mientras tanto, ha surgido un partido en toda esta vorágine. Hay, a sorbo callao, ha surgido un partido, el otro ya salió la noticia. Un partido nuevo que puede aprovechar esta legislatura, esta legislatura que viene ahora, para ir fortaleciéndose y en las próximas elecciones, ras, entrarle al PP por la derecha. Meterse al PP como haciendo fracking. ¿Sí? Entrar ahí, como meter ahí esto y reventarlo por dentro. Es el partido Acción Natural Ibérica. ¿Te sonaba a este? No, de la primera... El Ani. La verdad, esto es una mala señal. Si eliges un nombre en serio y provoca risa... Ya. No es un chiste, se llama El Ani de verdad. Lo dices tú también, un cómico, pero bueno... Ya, ya, El Ani. Es un partido real, ¿eh? Es un partido real. Defienden todo el rollo tradiciones. Todo el rollo tradicional de los cazadores, los pescadores, los taurinos... El mensaje general es, nos gustan mucho los animales, dame un palo que me voy a cargar unos cuantos. Ya. Con cariño siempre. Con cariño. A mí un animal me encanta. Ahora, como lo vea, lo reviento. Ese es un poco el mensaje de El Ani. Entonces, ellos todo lo que es de caza, de todo esto, de animales y tal... De raíz, de tierra, ¿no? De tierra y que agarre bien. Eso a todos les encanta. Tú le das a elegir a El Ani entre una escultura de Miquel Barceló. Sí. Y un troncho de boñiga de vaca. Sí. Y ahí que se van con el troncho. Ya, ya, ya. Ay, qué gusto de esto. A mí, fíjate que a mí lo rural me gusta. Tú sabes que a mí el tema rural me encanta. Yo soy de Orfera. Vienes de ahí, vienes de ahí. Vengo de allí. Vengo de lo rural, pero me gusta lo rural a buen rollo. Mira, coger higos igual. Pues ir allí al monte, hacer la concreta en una era. Pues las cosas de... Sí, lo típico. Lo que se hacen en el campo. Sí. Igual un poco de petting ahí debajo de una cascada. Lo que se... Siempre le pones el matiz guarro, ¿no? Pero es que el matiz guarro está en la vida. Ya. El matiz guarro es la vida humana. Y además que es muy agradable. Un poco de petting en una cascada, eso da gusto. Claro, claro, claro. Porque llega un momento en que ya ella ya no distingue de qué le viene cada cosa. Bueno, ¿a dónde vas? Bueno, perdona. A ver. Ellos tienen un... Elani tiene unos archienemigos que son los ecologistas y los animalistas, los partidos animalistas, porque para ellos una buena tarde es una capea. Claro. O sea, ¿de qué hacemos hoy? Están poniendo transformers. Dame un novillo mejor que me he comprado un cuchillo. Claro. Ese es el rollo que les va más a ellos. Entonces, yo lo que quiero hacer es infiltrarme, meterme de ahí para meterme desde dentro. O sea, para cambiar ese rollo que llevan ellos desde dentro. Entonces, lo que quiero hacer es presentarme, como estarán haciendo ahora primarias y tal, presentarme como candidato de Acción Natural Ibérica. ¿Cómo lo ves? Ah, muy bien. No, está muy bien que te quieras infiltrar con un plan muy estratégico y lo digas por televisión. Está muy bien, sí, sí. Es una estrategia, pues, muy buena. Joder, Andreu, aquí me has hundido en la mierda. No, hombre. Ya sabes, yo siempre a favor de obra. Pero igual aquí podemos hacer ahora un corte, luego... Sí. Hacer un corte aquí de meter algo... Vale, esto no lo ponemos, ¿no? Claro, no ponerlo. Meter aquí un corte de postproducción, poner aquí esto y ya voy directamente a eso. Soy el candidato. Vale. Quiero analizar, para empezar, cambiaría el logo de Lani, porque el logo es flojo. Este es el logo auténtico de Lani, mira. Ahí está. Acción Natural Ibérica. Y esto, ¿qué mierda es? Porque sale, ojo, un toro bravo, dos chopos o dos árboles, un neolítico, un cazor de neolítico cazando con arco una foca o un pez o algo así. Imagínate para cazar un pez... Y España, por si no te ubicabas bien. Y España. No sé si lo ponemos en concepto, no sé si lo han puesto en concepto de país o en concepto de animal, porque ahí han puesto todo lo que quieren. Animal mitológico, ¿no? Animal mitológico, claro. Sí, sí, claro. La extinta España, igual es así. Nos la cargamos a balazos. Vale, entonces las siglas están mal, porque yo le pondría animal, porque está todo, o sea, ahí está todo mal. Yo tengo otro logo nuevo que propongo a Lani como nuevo candidato, que es este, mire. El Broncani. Bien. El Broncani. El eslogan sería rurales a todo lo que dé. Bien. Y en el logo ya se ve mi mensaje, que es, bótame o me cargo al gatete con una navajilla. Ya, ya, ya. Es una amenaza, no es una realidad. Es una amenaza. Lo vosotros lo veréis. Entonces, aparte de esto, un partido debe tener un himno. Vamos a hablar, es un buen himno. He escogido el himno del pueblo de La Bordeta. Ah. La Bordeta, juegue, que le tenemos todos un mítico a La Bordeta. Yo, para mí, es mi maestro Jedi de lo rural. La Bordeta, yo cuando estoy así un poco triste, me pongo un país en la mochila, bajo las persianas, bajo todo en la oscura, y se me aparece La Bordeta y se me siente al lado como Yoda. Oh. Me da consejos. Qué bueno. Igual me dice, si Juanetes no quieres, chirucas, ponte. Mensajes que me mandan. Sí, 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 sí. Se te aparece La Bordeta. Se me aparece aquí al lado. Eso es fantástico, ¿eh? Sí. Igual me dice, recogerla en otoño, la bellota de veras. El otro día se me apareció y me dijo... El otro día me dijo, si el troncho no salir quiere, la fuerza debes usar. Es un... ¿Cómo diciendo? Antes o después. Pues yo creo que con el carácter que tiene La Bordeta, se te puede aparecer una noche y mandarte a la mierda también, ¿eh? Porque él lo hacía en sede parlamentaria. Lo hace continuamente. Eso le encanta. No te lo va a hacer en tu casa, ¿no? Imagínate que se te aparece La Bordeta, ¿eh? Con una luz ahí de... Sí. En vez de con una luz del cielo, con una luz que son los faros de un Land Rover. Vaya susto a la mierda. ¡Mete a la mierda, tú! En fin, aparte de el himno es el himno del pueblo y una mascota. Hay que buscar mascotas para el ANI. Yo como candidato, el PP tiene la gaviota. Sí. El PSOE tiene la rosa. Sí. UPyD tiene a Toni Cantó. Sí. Ciudadanos tiene a Feli Suco. Sí. Y yo para mi partido rural, para el Broncani, la excisión del ANI, propongo a Perdigonito. ¿Quién es Perdigonito? Que pase, ha venido. Perdigonito. A ver. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. ¡Bravo! Muy bien. Gracias, compañeros. Me encanta cuando nuestro director de la banda, Pablo Novoa, se sube a esa esquinita. Es una esquina ínfima, ¿eh? Ínfima, pero él como bajito, pues cabe bien. Pablo. Pero un día se puede caer, ¿eh, Pablo? Ahí ha habido gente que se ha quedado muñeca. Bien. Perdigonito, ¿no? Easy in the house. Perdigonito. No hablan mucho, ¿eh? Lleva solo, pues eso, va con escopeta por todos lados, carga a Perdigón gordo para matar igual caza mayor que caza menor. Perdigonito no hace distinciones. Claro. O sea, igual te mata una nutria que un alce. Y nada, ¿quieres decir algunas palabras? ¡Ja, ja, ja! Vale, perfecto. No. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Perdigonito es siempre así. Y le encantan los animales. Tengo, por ejemplo, aquí una rata que le daba. Perdigonito le das una rata y le... ¡No te cargues la rata! Tío, hombre. ¿Es mascota? No, no es mascota. No es mascota. Les parte el cuello a todos. Tienes que tener mucho cuidado. Y además, una vez que se ha cargado una, ya le puedes echar lo que quieras que se lo carga todo. Claro, claro, claro. Caballo. La que cuesta es la primera, ¿no? Claro, un chiquillo, o sea, hay que tener mucho cuidado con él. Y entonces, ahora ya si te parece, teniendo el himno, el logo y la mascota, Perdigonito, si te parece ya como primer acto del Ani, quería dar un discurso, si puede ser. Sí, me encanta porque tú te lo fabricas todo, tío. Pues adelante, por favor, que sea este tu altavoz. El discurso del Ani, ¿puedo utilizar tu programa para el discurso del Ani? Sí, si lo utilizas para todo lo que quieres. Es verdad, sí. Luego lo bueno te lo dejas para ti. Ya me vas calando, es verdad. Venga, adelante con tu discurso. Vale, gracias. Para el Ani. No me apuntes con esto. Apunta a Litus. Ahí está. Amantes de las tradiciones rurales y el gore animal. Si queremos defender las tradiciones, hay que cambiar, modernizarse para que nada cambie. Yo llevaré lo rural a las ciudades. Tengo varias propuestas. Al gorrino lo despiezaremos en auditorios como Steve Jobs y no lo llamaremos la matanza del cerdo. Le llamaremos el unboxing del cerdo. Tirar cabras de un campanario es de cobardes. A partir de ahora tiraremos campanarios encima de las cabras. Y ya que salga el paté a rebose. En el Ani queremos forjar el carácter de los chiquillos. Por eso emitiremos peleas de gallos por Disney Channel y la matanza de Peppa Pig en directo cada día. Cuando un joven cumpla 15 años deberá pasar por el rito iniciático de matar un toro de la vega a navajilla. Y lo retransmitirá Piqué por Periscope. La cabra de la legión tendrá finalmente, en el lugar que le corresponde, un emoticono de WhatsApp. Sustituiremos a todos los legionarios por cabritos y la nueva mascota será un hipster fan de Love of Lesbian. Alcemos la voz y pronunciemos nuestro grito de guerra. Vota broncani, ruralis a todo lo que dé, a todo lo que dé. Perdigoncito, para acabar el discurso, ¿quién sabe? ¡Ajá! 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 Gracias.